El masismo de General Pico brindó una conferencia de prensa para presentar al militar retirado Gustavo Gutiérrez, elegido por el espacio político como candidato a intendente para nuestra ciudad. Ya estamos presentando hoy el candidato a intendente de la ciudad de General Pico. Vivo en la ciudad de General Pico, estoy radicado acá hace más de 25 años. Mi profesión es militar, soy militar retirado, teniente coronel del ejército, integrado a este equipo de trabajo y convencido de la necesidad de un cambio. Por eso me he arrimado a trabajar y con mucho gusto estoy dispuesto a encarar los desafíos que vienen, tratando de conseguir una mejora cualitativa y sustancial para la ciudad de General Pico. Fundamentalmente en la seguridad, en la reactivación productiva y en la disminución del gasto público. Yo hoy veo como principal problema de la ciudad, tanto así como en el país, el tema de la inseguridad. La delincuencia en todos sus órdenes nos ha invadido y se ha hecho casi algo común en todas las ciudades de nuestro país. El tema de seguridad vial es un tema que me preocupa de sobremanera. De hecho, estando en actividad en el ejército, representé en varias oportunidades al país en los congresos internacionales de tránsito y en educación vial. Estamos viendo cuáles son los polos de trabajo que están dormidos y que podrían generar nuevos empleos. Todo aquello que en algún momento le dio a Pico el esplendor de los 60 y que por distintas causas se han caído, estamos entrando en cada una para ver cómo sacamos de ahí un lugar de trabajo que permita reactivar esa actividad.